Buenos días, buenas tardes a todos los que se sumaron, gracias por participar en esta primera edición de webinar que estamos organizando desde YES, Young Health System Scientist Community, en particular algunos miembros activos que estamos en Sudamérica y los representantes regionales de este continente. La idea es hacer una serie de webinars contando sobre oportunidades de investigación para jóvenes en el área de meteorología y de climatología a partir de algunos testimonios de colegas que son de la región y que han hecho diferentes recorridos en su carrera. Entonces antes de comenzar quería repasar con ustedes el código de conducta de nuestra red a la hora de realizar webinars. Les pedimos por favor que por supuesto sean educados y respetuosos con los oradores, con el resto de los participantes, ellos están dedicando su tiempo para compartir sus testimonios con nosotros. Pueden escribir las preguntas en el chat aclarando para qué orador es y bueno al final de todas las presentaciones, incluida la que voy a dar yo, vamos a responder todas las preguntas. Las pueden ir dejando, no hay problema. Y sepan que todo este contenido va a estar siendo grabado y posteriormente lo vamos a publicar en el canal de YouTube de YES. Así que con esto en mente quería simplemente introducir brevemente para los que no lo conocen. YES es el acrónimo de Young Earth System Scientist Community, que es una red internacional y que agrupa muchas disciplinas de estudiantes y científicos jóvenes que se dedican con foco en el sistema terrestre. Tanto a la parte física como también al rol del hombre en él. Y YES cuenta con una plataforma internacional para científicos jóvenes que se dedican a esta disciplina. Y es organiza actividades como este webinar, también organizamos actividades en conferencias, workshops específicos para jóvenes investigadores. Y que son una oportunidad muy buena para hacer networking y que también utilizamos como un espacio para consolidar una perspectiva de los científicos y científicas jóvenes sobre la actualidad de las disciplinas. Y eso está asociado a muchas organizaciones internacionales y trabaja mucho para incorporar la mirada de los científicos jóvenes en esas instituciones. Y tratamos de crear oportunidades para los jóvenes para que puedan ser miembros activos y participantes de estas diferentes iniciativas que existen. Y por último, algo que es bastante importante en estos tiempos es que YES realiza la mayoría de sus actividades a través de manera online. En particular, todas sus reuniones, que son muchas a lo largo del año, son 100% online y esto ayuda a reducir la huella de carbono. Y en tiempos como este, como en la crisis de COVID, ha servido para que YES pueda mantener sus actividades de manera ininterrumpida durante todo este año. Entonces, quería mostrarles un poco el alcance que tiene YES en el mundo. Este es un mapa que muestra la cantidad de miembros que tiene en los diferentes países. Contamos con más de 1.800 miembros en más de 120 países. En este momento, Sudamérica cuenta con un poquito menos de 150 miembros. Pero la idea es también aprovechar estos webinars para ampliar nuestra presencia en la región. Pero fíjense que tanto en países que suelen estar subrepresentados en iniciativas internacionales como África, en Sudeste de Asia, YES cuenta con una gran presencia y muchos miembros activos. La estructura de YES se compone, por un lado, de toda la comunidad. YES se enfoca en estudiantes de doctorado, de maestría, pero también de científicos jóvenes, definiendo como jóvenes en general no más de 10 años desde el último título. Y a los que les interesan pueden formar parte del subconjunto de miembros que son activos. Tanto en el consejo directivo, que se reúne cada mes para delinear las próximas actividades para hacer, como en los diferentes grupos de trabajo que se dedican específicamente a cada actividad. Contamos, por un lado, con el grupo de Outreach, que se encarga de la difusión en las diferentes plataformas. También con un grupo, el Science Working Group, que se dedica a tratar de, de alguna manera, resaltar y destacar el perfil científico de los diferentes miembros. Otro grupo que se dedica a las actividades online. Y tenemos otro grupo que se encarga de administrar nuestra base de datos de miembros y la página web. Además, gracias al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, contamos con una secretaria, Valentina, que está presente en este webinar, que nos asiste con todas las tareas. Y cada año, los miembros del consejo y de los diferentes grupos de trabajo eligen un comité ejecutivo, que lo que hace es, de alguna manera, monitorear y seguir el funcionamiento de toda la red. En este momento, este comité ejecutivo cuenta con ocho miembros, que también están bien representados en todas las regiones, y por ejemplo, tenemos dos miembros de Sudamérica que forman parte de este comité. Además, para tratar de reforzar la presencia en las diferentes regiones, cada año elegimos representantes regionales. En Sudamérica, en estos momentos, son Rodrigo Ribeiro y Lincoln Muniz, que están presentes también acá. Pero tratamos de usar las mismas regiones que la Organización Meteorológica Mundial, expandiéndola un poco según las necesidades, y tener al menos dos representantes regionales ahí, que acercan IES a las diferentes regiones. Y para hacerles un resumen de las actividades que hicimos en este último año, el año pasado, por ejemplo, en la reunión de la AGU, organizamos junto con otra red de jóvenes investigadores un workshop donde se tocaron tópicos relacionados con el ciclo del agua en un contexto de cambio climático. Ese workshop también sirvió para entregar un feedback al World Climate Research Program, acerca de las actividades, o nuestra mirada sobre las actividades de este programa, en materia de este tópico. Además, organizamos con esas mismas redes una revisión conjunta de los informes de los diferentes grupos de trabajo del IPCC, del Assessment Report Safe, que está en elaboración en estos momentos. En 2020 también estamos organizando una serie de webinars con diferentes tópicos científicos. Ya hicimos dos, uno en junio y uno en julio, y les anticipo que para la segunda parte del año se vienen más webinars, uno en particular enfocado en cambio climático en zonas andinas de Sudamérica. Y entre otras actividades que hacemos, existe un proyecto que se llama TROP-ICSU, que desarrolla material pedagógico en tópicos relacionados con clima, y Ese está colaborando, proveyendo feedback sobre el contenido de ese material educativo. Y por último, ahí me parece algo para destacar. Como les decía, Ese trata de que los jóvenes investigadores empiecen a tener un rol más preponderante en iniciativas internacionales, y quería comentarle en ese sentido que, en estos momentos, gracias a ese esfuerzo, hemos logrado que una joven investigadora, que es Faten Atipajar de Túnez, haya sido seleccionada por la Organización Meteorológica Mundial para integrar el Research Board, que es una de las nuevas oficinas generadas por la OMM en su nueva estructura. Y por otro lado, otras dos investigadoras fueron seleccionadas, una en el caso de Carla Bulicia, que es de Sudamérica, para formar parte del panel GAS de Global Atmospheric System Studies, que es parte del programa GWIC, del World Climate Research Program. Ahora forma parte del panel que coordina las actividades, y mientras que Penelope Maher fue elegida para trabajar en uno de los proyectos de investigación en ese panel. Así que desde IES seguimos trabajando fuertemente para que cada vez más jóvenes investigadores tengan un rol preponderante en estos programas. Entonces, por último, me gustaría invitarlos a involucrarse un poco más en IES. ¿Cómo pueden hacerlo? Cualquier estudiante o joven investigador en disciplinas relacionadas con el sistema terrestre puede sumarse a IES. Si quieren colaborar de manera activa, pueden ponerse en contacto con nosotros, contact.yes.community.org. Para formar parte de algún grupo de trabajo, en particular, tanto Outreach como Membership Working Groups tienen búsquedas activas de nuevos participantes. También cualquier miembro de IES puede nominarse para ser representante regional cada vez que hacemos un llamado a elección. Y si son invitados a dar alguna conferencia y tienen ganas de difundir IES, también pueden ponerse en contacto con nosotros y podemos orientarlos para darles material y asistirlos. Bueno, luego de presentarles en IES, les dejo acá el contacto en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Y no quiero robar más tiempo a la presentación de nuestros oradores. Así que si llegan a tener preguntas sobre IES, hacia el final podemos responder. Entonces, vamos a comenzar ahora con la presentación. Voy a comenzar con Stephanie primero. Brevemente les comento un poco porque me gustaría que ella nos hable un poco más. Stephanie es de Uruguay. Ella estudió matemática y hizo una maestría también en ingeniería matemática en la Universidad de la República en Uruguay. Luego hizo un doctorado en ingeniería también en la Universidad de la República. Y más tarde emigró a Alemania, donde se encuentra actualmente. Ahora está haciendo su segundo postdoctorado ahí, en Posta. Pero bueno, la dejo hablar a ella y que nos cuente un poco cómo fue su experiencia. Gracias, Stephanie. Gracias por la invitación. Un segundo, que comparto la pantalla. Bueno, ¿pueden ver allí? Sí. Bueno, armé nomás una slide con algunos puntos que Marisol había sugerido mencionar. Bueno, la primera parte ella ya la mencionó. Bueno, mi trayectoria básicamente tiene dos partes. Una parte en Uruguay y una parte en Alemania. En Uruguay, bachillerato, maestría y doctorado. Hice todo en la Universidad de la República, que es una institución pública. Y luego emigré unos poquitos meses de terminado el doctorado en Uruguay. Surgió la oportunidad de venirme a Alemania a hacer un postdoc. Justus Libik. Es cerca de Frankfurt. Queda donde hice el primer postdoc, que duró dos años y cuatro meses. Y luego de eso, comencé un segundo postdoc, el que estoy haciendo ahora actualmente, en el Postam Institute for Climate Impact Research en Postam, que son en las afueras de Berlín. Así que bueno, en total en Alemania ya hace tres años que estoy viviendo. En tres años, un postdoc y medio, digamos. El segundo postdoc que estoy en la mitad ahora mismo. Me queda contrato por un año más en este postdoc. Y bueno, luego veré si sigo de postdoc en postdoc. Como mucha gente por aquí, por lo menos en mis institutos, hay mucha gente que... Uno de mis compañeros en mi grupo, él tiene creo que ya casi 70 años y sigue siendo postdoc. O sea, tuvo toda su vida desde terminado el doctorado hasta ahora que tiene 70. Haciendo postdoc después de postdoc. O sea, contratos cada dos, tres años, uno tras el otro. Bueno, es una posibilidad y por aquí es un poco difícil conseguir, creo, el cargo fijo, cargo estable de profesor, digamos, en la universidad bastante complicado. Pero bueno, ya veremos qué sale. Y bueno, las segundas cosas que quería mencionar, que Marisol me había comentado que podría ser interesante, es un poco más de perspectiva personal. Por ejemplo, ¿cuáles fueron mis motivos para emigrar? Bueno, en mi caso particular, el gran motivo para emigrar fue la falta de oportunidad de ascenso. Yo cuando terminé el doctorado, digamos, en Dubái, estaba trabajando en la Universidad de la República. Pese a ya tener calificaciones, o sea, el título de doctorado en la mano, tener varios artículos publicados en revistas internacionales, o sea, mi título era bastante fuerte en ese momento, en ese momento de la carrera, y ya estaban las condiciones, digamos, según el currículum yo ya tenía condiciones para pasar el siguiente nivel en la Universidad de la República, pero bueno, por temas básicamente monetarios, la universidad no tiene tantos fondos, bueno, eso no iba a poder ocurrir, al menos en el corto plazo, lo cual implicaba que si yo me quedaba en Uruguay, tenía que seguir en el mismo escalafón, digamos, con el mismo sueldo que tenía antes de tener el doctorado en la mano, así que bueno, allí fue que un poco empecé a mirar opciones, encontré un par de cosas que podrían estar alineadas con lo que yo había hecho en el doctorado, y bueno, me animé a aplicar, y bueno, por suerte salió todo, y salió rápido, y bueno, ese fue el salto que di. Lo mejor de emigrar para mí, bueno, primero que nada fue un sueldo acorde a las calificaciones que tenía en mi currículum, lo cual para mí había sido mi principal motivo para emigrar, así que en ese sentido, por suerte logré tener un sueldo que considero que se acorde a las calificaciones, luego también creo que aquí en Alemania se dan en general, bueno, por suerte, institutos más grandes y con más fondos, hay más posibilidades para hacer networking, siempre en tus institutos, en los dos institutos que he trabajado al menos, básicamente en situaciones normales, no con coronavirus, pero en situaciones normales, era al menos una vez por semana venía algún profesor invitado de alguna universidad de Europa, o incluso de Estados Unidos, de Australia. O sea, todas las semanas venías a un investigador, investigadora de primer nivel, presentando allí, así que bueno, da muchas posibilidades para networking, asistencia a charlas, luego también asistencia a conferencias, es bastante fácil, y se consiguen los fondos más fácil, que trabajando en Sudamérica. También, bueno, los institutos en general son más grandes, tienen más científicos, así que es un poco más fácil interactuar. Y bueno, y también otra cosa que para mí lo considero como muy positiva, es que el ambiente, tanto en la oficina, digamos, laboral, o tanto en la vida social, es un ambiente mucho más multicultural. Uruguay es un país chico, tal vez es muy diferente que otros lugares de Sudamérica, pero bueno, básicamente, casi todas las personas son de Uruguay, están en muy pocos extranjeros. Entonces, acá esto lo considero como un plus, que a mí me aportó para mi vida, conocer gente de todos lados del mundo, mucha mezcla, eso me gustó mucho. Bueno, después, en contraposición a lo mejor, lo peor de emigrar, yo creo que, bueno, esto es bastante normal, creo, para todo el mundo, bueno, por supuesto estar lejos de familia, de amigos, pero bueno, también en el sentido laboral, también creo, por lo menos en mi caso, se dio un poco una pérdida de colaboración con las instituciones en Uruguay, un poco porque, bueno, obviamente yo acá trabajo en ciertos postdocs, o sea, me están pagando en el marco de cierto proyecto, o sea, yo no tengo mucha libertad de decidir qué quiero investigar o qué quiero no, tengo que hacer el trabajo de mi proyecto, y bueno, esos temas en los que yo he trabajado ahora en estos postdocs han sido un poco diferentes que las cosas que hacía en Uruguay con lo que interactuaba con la gente de Uruguay, entonces, bueno, ese vínculo se perdió un poco, o sea, básicamente, desde que me fui no he colaborado con más nadie de Uruguay, así que bueno, eso es un poco una pena, pero va de la mano con que trabajo en un cierto proyecto y la temática es apotada. Después también un poco lo peor es que, bueno, aquí creo que esto puede ser algo como positivo o negativo, los dos puntos, hay mucha movilidad de gente, o sea, los contratos son por un año, dos años, tres años, y tenés muchísima suerte, y después, bueno, conseguir trabajo nuevo, cambiarte de ciudad, cambiarte de país, tal vez, y bueno, eso también para uno mismo y también una vez uno que se instala, empieza, no sé, estás un año, hiciste amigos, y al final del año el amigo, o vos te tenés que ir a otra ciudad, o el amigo se tiene que ir a otra ciudad, y bueno, eso es un poco complicado la vida social, es como muy rica la vida social, me parece por esto de que hay mucha multiculturalidad, gente de todos lados, y gente que va y viene, pero así como la gente viene, también la gente se va, y bueno, eso es un poco complicado, porque por lo menos yo no estaba acostumbrada a esto en Uruguay, en Uruguay me parece que es todo muy estable, y bueno, básicamente, todo el mundo vivió en Montevideo, y vivísimos en Montevideo el resto de tu vida, y no viene nadie nunca, y básicamente nunca nadie se va, entonces, para mí esto fue un cambio, y bueno, es un poco triste a veces cuando pasa, pero bueno, como todo, es una oportunidad. Y bueno, el último punto que anoté allí para comentar, bueno, consejos en general, como para la gente que pudiera estar interesada en ir de Sudamérica, a... ... ... ... ... ... ... Yo me vine acá sabiendo cero alemán, o sea, habiendo hecho Duolingo por un mes y medio, pero básicamente cero, pero bueno, el inglés siempre, no te van a considerar nunca para un trabajo, darte la oportunidad de ser estudiante de doctorado o un postdoc si no tenés un buen nivel de inglés, o sea, totalmente independiente que puedas hacer una conferencia a presentar en inglés sin ningún problema, y también tenés que demostrar que podés escribir en inglés tus artículos sin tener la ayuda de nadie, o sea, eso es mínimo, así que es muy importante tener buena formación en inglés, si se puede tener algún diploma que diga tengo este nivel de inglés, buenísimo, pero bueno, si no, puedo demostrarlo con papers, por ejemplo, si es el primer autor de tantos papers en inglés, en revistas internacionales, bueno, eso también suma. Después también tener como buen nivel en otras áreas básicas, como por ejemplo matemática, edificio, modelación, creo que eso ayuda muchísimo a poder resaltar entre otros candidatos. Bueno, después por supuesto ayuda muchísimo, creo, para poder dar el salto que lo selecciona uno si uno tiene la prueba de que fue capaz de hacer publicaciones en revistas científicas internacionales, o sea, en inglés, no en revistas que sean solo en español o portugués, por ejemplo, pero también en inglés que la persona que esté interesada en contratarte puede ir y leer tu artículo, eso, digamos, es imprescindible para que consiguiera en tu currículum, parece. Bueno, y después también otro consejo, donde mirar ofertas de empleo, hoy en día con internet, Facebook, eso es más sencillo, me parece que se difunden más, por ejemplo, mi primer trabajo en Alemania yo lo conseguí en el Timlist, esta es una lista de correos, tú anotás correo electrónico y básicamente todos los días llegan correos de ofertas para hacer doctorado, ofertas para hacer postdoctorado, información sobre conferencias, mi primer postdoc fue un mail que llevo allí y a partir de ahí fue similar, es la lista de medjoes, también es una lista de emails y después, bueno, si no, pages, en particular para paleoclima que es lo que estoy un poco más involucrado ahora, en inglés también, en las redes, en Facebook, lo que sea, y bueno, y en particular creo que el último consejo por dar, creo que esto fue lo que a mí me retuvo un poco, no sé, yo nunca me había considerado irme de Uruguay, creo un poco por esto, porque siempre pensé que mi nivel, no, o sea, como que mi nivel, mi currículum, mis capacidades no estaban al nivel europeo, por ejemplo, al nivel alemán, yo, me presentaban e iban a tirar mi currículum a la basura, no me iban a mirar, pero bueno, creo que, no sé, era un miedo totalmente infundado, digamos, teniendo las publicaciones, algunas publicaciones, me parece que ya eso hace que consideren su caso, miren el currículum, y creo en general, por supuesto, puedo hablar solo de la perspectiva de Uruguay, pero por lo que otra gente he conocido, por lo menos en Argentina, Chile, Brasil, creo que el nivel de la educación en una universidad pública está totalmente al nivel europeo, al nivel alemán, no es motivo de tener miedo de pensar que uno es inferior y que no va a estar a nivel de lo que la gente espera acá. Así que bueno, esos son mis aportes, después, por supuesto, si tienen preguntas al final, encantada de contestar. Un momento, te dejo de compartir mi pantalla. Gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, Stephanie, ahora tengo que hacer un paso de magia en donde lo voy a nombrar a Jorge, que es nuestro próximo orador, el host, así puede compartir pantalla. Ahora sos el host, Jorge, y mientras te presento brevemente, si querés ir colocando tu presentación, Jorge es de Venezuela, él tiene otro background diferente, él es licenciado en química por la Universidad de Simón Bolívar, después hizo también una maestría en química en Venezuela y su doctorado lo completó en 2017 en Alemania, en Mainz. No sé si puedo pronunciar bien la universidad, es Johannes Gutenberg, espero haberlo hecho bien, pero bueno, actualmente también se encuentra en Alemania y bueno, me gustaría que él nos cuente más detalles sobre su recorrido, gracias Jorge por su martes. Gracias Marisol por la introducción, déjame compartir de nuevo la pantalla, ahí están algunos enlaces que quiero compartir con la audiencia y voy a estar hablando de eso, no sé si ustedes ven el chat, ahí está en el medio o algo. Tu chat no lo vemos, pero después lo vemos sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, tu pantalla la vemos perfecto. Ok. Sí, lo que quería contar también es que más o menos en el hilo de lo que decía Stephanie, no hay que tener miedo de estar a nivel, las universidades latinoamericanas usualmente tienen un muy buen nivel, de hecho son muy exigentes y cuando uno compara, uno llega a Europa, uno tiene un buen nivel acá, comparado con las exigencias acá en Europa y creo que no hay que tener miedo, hay que tener un buen inglés, eso sí es muy importante, la comunicación en inglés porque es requisito fundamental para poder escribir, para poder comunicarse. la comunidad científica aquí es muy diversa, como dijo Stephanie, es, hay mucha gente de distintos continentes y la comunicación esencialmente es en inglés, el alemán, por ejemplo, yo estoy en Alemania, el alemán no es un requisito, simplemente uno lo va aprendiendo poco a poco, pero es fundamental dominar el inglés, este, bueno, yo empecé con un doctorado acá, mi motivación para venirme fue, este, más que nada estar en contacto con instrumentación un poco más avanzada de lo que había en Venezuela en ese momento, estar en contacto también con una comunidad más amplia, una comunidad científica un poco más amplia y bueno, esa fue mi motivación para venir a hacer el doctorado, obtuve una beca que era una colaboración entre el DAAD, que es la agencia de intercambio académico en Alemania y una agencia venezolana, un dayacucho, y esto me permitió tener un financiamiento por todo el periodo de mi doctorado en Mainz, en Alemania, y bueno, el proceso que quizás Stephanie no comentó mucho, no lo vivió, ese proceso de enrolarse como estudiante porque llegar como post o llegar como post quizás es un poco más sencillo que tú puedes ya tienes papers, puedes demostrar que tienes una trayectoria, pero llegar como estudiante puede ser un poco complicado y por ejemplo conseguir una beca es un poco difícil pero no imposible, yo creo que hay muchas oportunidades en Alemania como tal y conseguir una beca puede ser sencillo si tienes, si contactas distintos grupos de investigación, tienes que ir contactando grupos y este, en tópicos que sean de tu interés, siempre es importante tener un buen CV, un CV de dos páginas máximo, una cover letter que te ponga en el tópico, que te muestre tu motivación, tu conexión con el tópico que se estudia en distintos, en distintos, en los distintos grupos que estás aplicando y bueno, una cosa que es interesante de Alemania es que la matriculación en la universidad es gratuita, eso es una gran ventaja con otros países en Europa incluso comparado con Latinoamérica, la matriculación es gratuita y tú solo tienes que pagar un monto de cerca de 300 euros por semestre que incluye el ticket de buses permanente y también como una contribución al centro de estudiantes como la organización estudiantil, o sea, eso es bastante, eso lo hace bastante accesible, un estudiante, una persona que se venga de estudiante puede obtener una visa así no tenga beca, por ejemplo, si tú le escribes a un profesor en una universidad tal y le dicen mire, yo quiero hacer un doctorado contigo y tal, estoy tramitando una beca, ese profesor puede aceptar que tú vengas y esa carta que te da ese profesor es suficiente ya para aplicar por la visa lo bueno también de la visa es que te permite también aparte de tus estudios te permite trabajar por 20 horas a la semana extra en cualquier cosa cualquier trabajo side job o mini job como lo llaman aquí, aquí lo llaman mini job y típicamente un mini job de 10 horas donde puedes trabajar en un bar o un restaurante o cualquier otra cosa que tú consigas te permite tener un mini salario de 400 euros lo cual para un estudiante es una ayuda si al principio es difícil por ejemplo y ya con esa con esa visa de estudiante lo puedes hacer otra cosa importante del estudiante de doctorado es que hay dos modalidades aquí en Alemania para cuando eres un estudiante y tienes una beca hay lo que se llama la beca o el stipendium y hay lo que es el contrato de trabajo tú puedes tener una beca que es un contrato y formalmente eres un empleado de la universidad o del instituto de investigación donde estés haciendo el doctorado usualmente estas becas y contratos son de 50% o 65% de un salario normal ¿qué quiere decir eso? 50% o 65% de un salario de más o menos 2.300 euros netos es decir que estaría por el orden de los 1.300 1.300 euros mensuales netos ¿cuál es la diferencia entre stipendium y contrato? stipendium que es la beca es más que nada se lo dan a extranjeros personas que no pretenden quedarse en Alemania por el resto de su vida el contrato tiene la ventaja de que son años que estás cotizando en el seguro social es decir que una vez que tú terminas tu doctorado luego de 3-4 años y tenías contrato ya tienes cotizado 3-4 años en el seguro social y eso es una gran ventaja y los alemanes siempre quieren eso por consiguiente un contrato es mucho más competitivo y preferiblemente se lo van a dar a los alemanes también el hecho de que el 65% del salario hace que los alemanes prefieran optar por trabajos en industria o trabajos en otros ámbitos y no hacer un doctorado muchas veces el doctorado de los alemanes lo ven como un sacrificio porque es un tiempo de tu vida que vas a estar ganando por debajo de lo normal bueno la vida como postdoc luego si quieres hacer un postdoc luego del doctorado como dice Stephanie o sea es una vida no tan estable tú tienes un contrato de postdoc usualmente por 2-3 años y ese contrato o sea es basado en proyectos casi siempre los proyectos de investigación duran 3 años yo quisiera mostrar un poco sobre ese asunto no sé si puedo cambiar aquí mi pantalla pero bueno estoy tratando un momento bueno por ejemplo trabajé no sé si ustedes ven que ven no sé que están viendo ahora mismo pero creo que están viendo en la página web sobre un proyecto black carbon bueno ese proyecto es mi proyecto de postdoc que es un proyecto de 3 años por ejemplo después de los 3 años termina tu contrato usualmente tienes que buscar trabajo en otra institución pero bueno en mi caso tuve la suerte de que me invitaron a aplicar por otro proyecto en la misma institución y en este caso este tuvimos la suerte de que fue financiado también fue concursar tuvimos que escribir un proposal de no sé como unas 80 páginas también justificando cada centavo que vamos a gastar y eso eso usualmente va a concurso hay una agencia por ejemplo la agencia alemana de investigación el DFG que financia proyectos de 3 años o la agencia en este caso fue la agencia de metrología que es parte de la de la comisión europea y usualmente estas competencias son bastante difíciles por ejemplo si ese proyecto no hubiese sido aprobado yo en los próximos 3 años tendría que buscar otro trabajo por ejemplo hacer una carrera académica voy a tratar de irme a la yo compartí ahí un enlace un enlace con estos con estos recursos hacer una carrera académica por ejemplo voy a hacer clic en un enlace que compartí acá sobre carrera académica en Alemania en este sitio web tienen bastante información sobre la carrera académica en Alemania la carrera académica es bastante es bastante difícil es como cuesta arriba si si quieren realmente hacerla por ejemplo aquí acá está el nuevo sistema que en donde dice career curriculum y por ejemplo un PhD candidate luego de completar su PhD tiene que hacer lo que se llama la habilitación la habilitación esa habilitación es es bastante es bastante trabajo si usualmente necesitas que algún profesor te te apoye a hacer esa habilitación la habilitación es un trabajo de investigación que es bastante elaborado se compararía con lo que es hacer tres doctorados diciendo más o menos cantidad de trabajo puede durar unos cuantos añitos y luego de que estás habilitado puedes aplicar como profesor en lo que se llama la W2 professorship que se puede ver acá esas posiciones W2 professorship son bastante escasas otra otra forma de alcanzar esa posición es tomando una W1 professorship que es una junior professorship que son incluso más escasas esto es como una tenure track desde que yo obtuve mi doctorado hace tres años hasta ahorita he visto solo un concurso de junior profesor en mi tópico o sea que la competencia es impresionante y casi imposible la carrera científica en otros países como por ejemplo Suecia que tengo conocimiento o Francia es mucho más ligera o sea no es tan complicada como en Alemania hay mucho más chance hay mucha gente que se va a Suecia que se va a Francia en Francia por ejemplo está el CNRS y hacer carrera allí es un poco más sencillo claro que lleva mucho esfuerzo pero es un poco más sencillo ingresar este bueno acá en este link que envié en este enlace hay muchas hay muchas ofertas para para postdocs y para PhDs en estos enlaces que dejé acá uno muy interesante también es este Academy Positions Academy Positions ofrece muchos doctorados en toda Alemania y en todo perdón en toda Europa si ven acá si le dan clic en Europa hay muchas ofertas el DAD como les conté el DAD es la Agencia de Intercambio Alemania también ofrece muchas becas para Latinoamérica que cada año dan becas unas 10 becas por cada país latinoamericano y otro muy interesante es uno de Holanda Academic Transfer en Academic Transfer pueden conseguir posiciones en Holanda también Holanda es muy competitivo este es muy interesante Holanda también los salarios son más altos las becas son más altas si es lo que si es algo que les interesa les importa mucho y bueno hay muchas hay muchas ofertas también para el clima y ciencias del sistema de tierra también quería mencionar que hay una colaboración de la sociedad Max Planck con Latinoamérica ellos financian grupos conjuntos de investigación entre Latinoamérica y Alemania y en este sitio web creo que lo están visualizando ahorita en el video pueden conseguir este distintos concursos que ellos todos los años abren para grupos en Latinoamérica si eso es más o menos lo que yo quería mostrar este si tienen algunas preguntas pueden hacerlas me pueden agregar en los canales sociales también yo estoy a la orden para responderles para ayudarlos si escribieron un cover letter y necesitan asesoría ya lo puedo leer les puedo ayudar o si tienen alguna posición que les interesa y me quieren preguntar o será buena o será mala también estoy a la orden me pueden contactar bueno gracias Marisol buenísimo muchas gracias Jorge bueno gracias a los dos por los testimonios ahora me gustaría abrir el chat para preguntas de los diferentes asistentes así que si alguien quiere romper el hielo si no lo voy a hacer yo pero sería bueno escuchar alguien Rodrigo escribió una pregunta para mí hace un ratito la pregunta es ¿de dónde es tu beca o contrato en PIC PIC es el instituto en el que trabajo ahora si no es beca yo vine a cabo postdoc o sea mi doctorado lo terminé en Uruguay así ya no se llama más beca es simplemente un contrato postdoctoral y siempre como decía Jorge en general los contratos postdoctorales vienen atados a un cierto proyecto de investigación o sea en algún momento algún profesor escribió algún grupo escribió alguna propuesta de proyecto de investigación eso fue evaluado fue aceptado les dieron dinero y allí luego ofrecen contratos postdoctorales bueno eso es lo que he tenido yo o sea son contratos por ejemplo el contrato que tengo ahora en PIC en el instituto es un contrato mi empleador es PIC el instituto de postdam pero en realidad el dinero viene en mi caso particular mi proyecto lo financia la agencia nuclear de Suiza entonces en realidad la agencia nuclear de Suiza le manda el dinero al PIC al instituto de postdam y el instituto de postdam me contrata a mí luego o sea mi empleador es el instituto de postdam pero en realidad el dinero viene de algún otro lugar general general son los contratos tú estás contratado como empleado de la universidad o en instituto de investigación pero bueno el dinero se lo manda alguien más de la universidad o en instituto espero eso te aclare bien voy a aprovechar mis privilegios como moderadora y va a ser la pregunta directamente en vivo yo imagino que a la hora de ser seleccionados tuvieron que pasar algún tipo de entrevista o por lo menos por ahí tener algún tipo de charla informal con los directores me gustaría saber cuánto tiempo les llevó prepararse para esa entrevista si se prepararon si estuvieron leyendo los trabajos de esa persona o cómo fue la preparación a la hora de pasar ese momento Comienzo ¿Quieres hablar Stephanie? ¿Sí? ¿Algo corto y después hablas tú? ¿Sí? Sí, yo por ejemplo en los dos contratos de postdoc en los dos tuve entrevista en realidad para el primero la verdad que yo iba con eso como muy asustada de ah nunca nadie me va a considerar porque vengo de Uruguay y nadie conoce Uruguay a mi nivel y tal, tal, tal entonces en realidad mandé la aplicación pero nunca pensé que me fueron a contestar y cuando me contestaron así te invitamos a una entrevista por Skype y tal, tal, tal no lo podía creer pero la verdad que no preparé mucho hasta el día antes de la entrevista porque realmente pensé que tenía cero chances y básicamente el día antes me puse a buscar en Google ah, entrevista para un postdoctorado y bueno y ahí en Google te salen como listas de preguntas que te van a hacer y por suerte que leí eso porque me preparé súper bien con esas preguntas típicas que le pueden hacer no era nada del otro mundo pero por ejemplo alguna cosa que te pueden preguntar por ejemplo bueno, hacemos un resumen de tu doctorado y cuáles fueron los principales resultados y está bueno si te lo pones a pensar en el momento capaz que te seré medio entreverado pero está bueno que ya lo hayas armado tengas ahí anotado en una boquita dos, tres puntos para decir por supuesto te testean el nivel inglés al hablar creo que lo principal es eso como organizarse un poco después también te preguntan o me han preguntado a mí como bueno ¿por qué te interesa este proyecto en particular? entonces también eso está bueno que le tengas súper preparado que hayas buscado información si hay alguna información online del proyecto que hayas mirado un poco y que digas ah, sí me interesa por este motivo tal otro yo ya trabajé en esta área después también me parece que es muy importante como que digas ah, yo creo que puedo hacer este trabajo por esto y esto porque ya tengo experiencia en hacer esto y esto o sea como bien le das una garantía de que vas a saber hacer el trabajo y que no vas a hacer dinero perdido si tengo estas calificaciones traes este trabajo que es como usando un método similar un modelo similar de analizar este tipo de datos o sea creo que esas son las cosas más importantes como bueno una mínima preparación hacerte como un resumen de tu experiencia previa que eso te preguntan a veces en algún par de entrevistas me hicieron hacer como dos slides con dos gráficas de los resultados que tuviste en los últimos tres años cosas de ese estilo eso fueron mis experiencias sí es importante como dice Stephanie mostrar las herramientas que ya uno ha utilizado en el caso de Stephanie me imagino que modelos en mi caso instrumentación cuando cuando hice la entrevista para el postdoc tuve que hacer un resumen de mi doctorado también como un plan de que quiero hacer durante el postdoc eso es importante que tengas como estés organizado y que sepas que es un tiempo limitado que vas a estar allí y que tiene que ser productivo eso es importante para ellos ver que tú realmente vas a usar bien el tiempo y sí es muy importante siempre leerlo un poco tener una idea de los papers del del grupo líder o del líder del grupo y más o menos que están publicando de que tratan los proyectos es importante familiarizarse con lo que ellos están haciendo obviamente para dar una buena impresión bien tenemos preguntas que están llegando muy bien Lincoln preguntó dada la situación actual en los países de América del Sur si tuvieran la oportunidad de revisar a su país si lo harían hoy a ver y después voy por la otra bueno la situación en Venezuela como muchos saben creo que es la más complicada en América del Sur en mi caso particular me encantaría estar en América Latina obviamente no descarto la posibilidad de volver obviamente cada año que uno está aquí se hace más complicado como contó Stephanie uno se echa raíces es un poco pero obviamente uno extraña mucho la vida en América del Sur y este volver siempre es una opción para mí para mí bueno en Uruguay obviamente la situación no es tan dramática como en Venezuela pero bueno obviamente desde el punto de vista económico no es ideal tampoco y creo que hoy en día a mí no me interesa mucho volver por el momento creo que me gustaría intentar quedarme acá un tiempo más también tengo en mente esto de que bueno no sé si me gustaría seguir siendo postdoc hasta que tengo 70 años o sea como este compañero que yo mencioné es mi compañero de trabajo la inestabilidad emocional que eso lleva cada dos años se te acaba el contrato y qué haces voy a estar desempleado el mes que viene o no eso me parece que no me podría llevar por 40 años así que bueno pero bueno tengo en mente que bueno eventualmente si no no quiero seguir el camino académico y me quiero seguir quedando en Alemania me parece que acá hay bastantes posibilidades de bueno ir a trabajar en industria por ejemplo creo que en Uruguay básicamente no hay industria así que no hay no hay esa posibilidad digamos se hace ciencia solamente está el camino académico pero creo que acá en Alemania ahí está bueno haciendo ciencia puede seguir camino académico o camino trabajar en una empresa y bueno eso es algo que estoy empezando a considerar tal vez cuando se me acabe este postdoc pueda hacer ese salto probar no sé tal vez no me guste pero bueno es una posibilidad al menos hoy en día creo que es lo que me gustaría más a mí personalmente y volver a Uruguay por ahora bien bueno y Julia Mindlin pregunta ¿cuán distintos fueron los temas de sus doctorados con respecto al tema de su primer postdoc? ¿y qué tan difícil fue hacer el salto de tema y qué herramienta que adquirieron en el doctorado fue la que más le sirvió a la hora de hacer ese ese cambio? bueno en mi caso cuando terminé el doctorado y que me empecé a mirar opciones para hacer postdoctorado a un lado yo en realidad me puse a buscar como o solo miraba los mails que más o menos el tema era como en la misma área y bueno conseguí un tema que el título del proyecto era como en alguna temática similar a lo que había hecho yo en doctorado pero para otra región del planeta pero bueno creo que eso me ayudó y también en otras escalas temporales pero bueno me ayudó como en la aplicación a decir yo en doctorado tuve experiencia en este mismo tema en otra región en otras escalas pero bueno tengo experiencia en utilizar estos modelos más o menos similares a los que se utiliza aquí y creo que eso me ayudó de amarcar como experiencia comprobada de éxito de que en el doctorado usé herramientas más o menos similares en temáticas más o menos orientadas por supuesto luego después al final cuando realmente luego empecé el postdoctorado fue un poco distinto capaz a lo que me esperaba pero pero bueno la temática general el tema general fue similar pero en otras escalas temporales fue en paleoclima fue mi postdoctorado y yo en paleoclima nunca había hecho nada así que no sé en algún lugar pienso que son temas similares pero en otros son temas totalmente diferentes por las escalas no sé es un poco creo que factor denominante es bueno que el tema te interese y eso tener como bueno poder mostrarle a tu empleador de que vas a tener éxito porque ya tenés experiencia con herramientas similares ya sea modelos similares o análisis de datos similares técnicas y estadísticas similares quiero utilizar ese estilo de cosas Sí, yo creo que siempre es probable es posible conseguir un postdoc en el tema de tu doctorado no es tan difícil hay demasiados proyectos de investigación en Europa y siempre va a haber alguien interesado en tu tópico específico en mi caso que trabajé siempre con instrumentación de Black Carbon en Venezuela y luego en Alemania un proyecto de cooperación con Brasil conseguí este proyecto que era sobre Black Carbon específico pero más enfocado en argumentación en estrandarizar los métodos para la medición Black Carbon me pareció súper interesante apliqué y la ventaja es que unos hace su doctorado en ese tema específico hay poca gente poca gente va a estar compitiendo contigo porque es un tema muy específico y tuve esa suerte sin embargo el instituto donde estoy ahora es un instituto de metrología tengo que destacar que es metrología no meteorología y es destinado a tener cuidado de las medidas de la estandarización de las medidas de la armonización de las mediciones y trabaja muy en conjunto con la industria eso es algo que una experiencia que yo no había tenido y es bastante enriquecedor esa orientación y yo creo que es importante para una persona que hace un doctorado aquí en Europa no quedarse haciendo el doctorado en el mismo postdoc digo en el mismo instituto donde se hizo el doctorado porque uno se estanca el mismo proyecto la misma cosa el mismo grupo y eso no es muy recomendable buscar algo aparte y en este caso creo que he aprendido mucho y es bastante enriquecedor buscar algo que sea un poquito diferente a la orientación que tenías durante tu doctorado bien tenemos una pregunta de Julián Giles que dice ¿qué consideran que es importante preguntarles a los investigadores durante la entrevista para postdoc? o sea ¿qué preguntas me parece a ustedes que hay que hacerle a la persona que te va a contratar en ese momento de entrevista? bueno en mi caso bueno obviamente preguntar un poco más por el tema de investigación específico cuáles serían tus tareas tus goals por ejemplo en el postdoc que estoy haciendo ahora en la entrevista en las cosas por ejemplo el proyecto es un proyecto pequeño en el momento que yo apliqué no tenía página web o sea yo cuando me puse a buscar información en internet sobre el proyecto para prepararme para la entrevista no existía página web no había información así que bueno eso lo tuve que preguntar en el momento después también pregunté un poco más bueno del modelo específico que querían usar bueno si hay apoyo o si bueno como ves si hay un técnico que se dedica y tenés problemas con el modelo o no o si lo tenés que hacer todo vos por tu cuenta después también bueno por supuesto aclarar las cosas del sueldo si es un 100% o 65% o esas cosas por supuesto y por cuánto tiempo y después también y bueno una pregunta que para mí era importante era como siempre preguntar cuál es la dinámica de trabajo me pasó por ejemplo que en el primer postdoctorado un poquito más de dos años en esos dos años creo que me reuní con mi jefe tal vez cuatro veces o sea estuve sola haciendo trabajo sola y bueno le mandaba mail de vez en cuando con alguna presentación pero me contestaba ah buenísimo pero cero feedback todo le parecía buenísimo todo genial pero o sea nunca en realidad un feedback ni constructivo ni instructivo nada o sea todo era buenísimo o sea nos reunimos muy pocas veces o sea como que al final hice todo básicamente sola y sin interacción bueno a alguna gente le gustará otra no creo que al final yo me acostumbré y me gustó pero me parece que esa es una pregunta importante preguntar bueno cómo hacer la dinámica de trabajo nos reunimos una vez por semana o una vez por mes o una vez por año me parece que es bueno aclarar para saber qué tan independiente uno tiene que ser si también si se va a trabajar en grupo o no si las tareas son como más individuales si hay poca interacción de grupo no sé me parece que eso por ejemplo en el postdoctorado que estoy ahora ahora con antes de corona mi jefe creo que yo lo veía en este postdoctorado tres veces por semana mínimo cuatro horas cada vez o sea comparado con el primer postdoc no tiene nada que ver las dos cosas fueron en Alemania y totalmente diferente totalmente diferente tipo de persona como les gusta trabajar y bueno me parece que eso es algo muy importante saber de antemano para saber si congiña con la manera que te gusta trabajar sí yo creo que lo que dice Stephanie sobre la dinámica de trabajo es muy importante también no solo preguntar cómo es la dinámica pero también qué distintas tareas tiene tu grupo las personas que trabajan en tu grupo quién te puede prestar apoyo con ciertos tópicos es importante conocer de antemano cómo está conformado el equipo cómo trabaja quién se encarga de qué esas cosas son importantes interesante la primera experiencia de Stephanie en el postdo donde casi no veía al tutor mi doctorado también fue así me habré reunido con mi tutor quizás tres veces al año algo así hay mucha independencia aquí a veces comparado con mi experiencia en Venezuela es muy distinto en Venezuela casi tenía mamás y papás de tutores acá eres mucho más independiente y se espera que seas más independiente lo cual también te ayuda te educas otra pregunta que yo daría a mi futuro jefe es qué tanto tiempo puedo dedicar actividades de networking por ejemplo como yes en mi caso mi situación actual es como bastante limitado está 100% en tu trabajo no tienes permiso para hacer actividades de otro tipo si por ejemplo quieres ir a una conferencia que no es exactamente de tu tópico sino que es algo más de networking tienes que pedir permiso tienes que pedir vacaciones como son ese tipo de arreglos yo creo que es algo que preguntaría también muy bien muy interesante mientras esperamos más preguntas yo quería hacer aprovechar hacer una qué aspectos a nivel práctico de emigrar de de Sudamérica bueno en sus casos Alemania por ahí no le prestaron tanto en sí ni es tan importante qué tan difícil es por ejemplo bueno el tema de trámites un poco lo contaron pero por ejemplo conseguir una casa digamos donde vivir y digamos trámites hasta de tener una cuenta en el banco y ese tipo de de cosas que tan fácil o difícil les resultó a la hora de emigrar bueno el tema alojamiento suele ser muy complicado acá en Alemania especialmente si te vas a una ciudad grande la competencia es infernal por ejemplo Berlín salió en los periódicos el año pasado publicaron un apartamento no sé dos dormitorios en un barrio lindo por un precio más o menos razonable creo que tuvieron en una hora dos mil aplicaciones o sea es una competencia infernal es muy difícil depende de la ciudad pero en general en las ciudades grandes hay que estar preparado para estar un par de meses en la búsqueda de alguna habitación que tenga un apartamento que te parezca razonable porque realmente hay muy hay poca oferta y mucha demanda pero bueno a veces por ejemplo en mi primer postdoc tuve la suerte que la universidad tenía una oficina internacional como para recibir a gente internacional y ellos me ayudaron ellos me consiguieron un apartamento como que trabajaban con algunas personas dueñas de apartamentos que alquilaban y bueno como que me hicieron el contacto fue más fácil pero en este postdoc de acá por ejemplo en la oficina internacional de acá me dijeron no hacemos ese tipo de ayuda y eso anda por tu cuenta y encontrate me llevó en esta nueva ciudad me llevó Posta que es una ciudad chica pero queda cerca de Berlín entonces es como también muy popular y es una ciudad bastante cara porque es como el Hollywood desde acá hay un estudio cinematográfico entonces muchos actores actrices directores famosos viven acá entonces es como un set set fue bastante complicado estuve dos meses que básicamente estaba todo el día en la computadora cuando alguien publicaba un apartamento yo seguía ya mandaba copy paste un mail que ya tenía ahí armado para aplicar pero bueno es posible al final más o menos creo que todo el mundo en algún momento más o menos algo encuentra después de trámites abrir cuentas del banco esas cosas me parece que es más o menos sencillo obviamente te ayuda ni bien te mudaste algún compañero de trabajo o secretaria secretario del instituto te puede ir contigo al banco tal vez hacer el trámite de crear la cuenta si no hablas nada alemán eso puede ayudar a mí por suerte me ayudó la secretaria del instituto o alguna compañera de oficina me dieron alguna mano llamaron al banco pidieron a alguien que me consideran un horario con alguien que hablara inglés o bla bla un tipo de cosas pero en general es más creo que está todo muy aceitado acá lo primero que tienes que hacer es el primer día de trabajo por supuesto tener el contrato firmado después conseguir la cuenta del banco pero ir al banco teniendo un horario después conseguir el número del seguro social que te dan en el trabajo después conseguir el seguro de salud pero también teniendo la cuenta del banco y eso también está pronto y otro trámite importantísimo que hay acá en Alemania es que siempre que estás viviendo en Alemania tenés que registrar en la ciudad o en el pueblo donde estás viviendo si te mudaste tenés que ir registrarte de vuelta y ese papel es súper importante te lo piden en todos lados es como la prueba de que vivís en ese lugar pero bueno es más o menos sencillo también está todo muy aceitado y si vas a una ciudad grande con mucha gente internacional en general no se habla inglés más o menos uno se maneja después el trámite yo diría que a mí se me complicó más al principio para venir fue el de la visa conseguir la visa porque tenía pasaporte uruguayo en aquel momento nada más y bueno fue un poco complicado en realidad me rechazaron teniendo el contrato de trabajo de Alemania la oferta de trabajo fui a la embajada alemana en Uruguay con todos mis papeles todo lo que pedían el resultado fue rechazada me tuve que poner a llorar en el teléfono ¿cómo que me rechazaron? si tengo trabajo y bueno la secretaria se apegó de mí porque yo no paraba de llorarle y fue y habló con no sé quién al final era una tontería de que en internet decía que el contrato de trabajo podías imprimir el mail que te mandaron con el pdf yo hice eso pero la persona que revisó mis papeles no le gustó que fuera simplemente el pdf impreso y quería el original pero no se molestó en decirme tráeme el original y revemos tu caso no la respuesta fue rechazado al final bueno por suerte pudieron rever luego de muchas lágrimas mías revieron mi caso y me aceptaron pero creo que el trámite más engorroso más estresante fue conseguir la visa para poder entrar y trabajar acá y bueno después segundo en orden diría que sí el de conseguir alojamiento pero lo demás se hace sí bueno conseguir alojamiento es terrible puede ser una pesadilla sin embargo como dijo Stephanie hay esas a veces hay casas de visitantes como apartamentos de visitantes en los institutos donde he estado entonces uno se puede quedar ahí un mes o algo así pagando muchísimo eso sí pero bueno eventualmente uno consigue algo también típicamente en Alemania la gente vive como a veces compartiendo apartamentos buscar apartamentos compartidos también es una opción aunque a veces también puede ser muy muy tedioso porque tienes que hacer entrevistas con la gente que ya vive en el apartamento y no sé qué y es como un casting ahí que deciden quién les cae mejor una cosa que es importante cuando cuando vienes como estudiante es traer todos tus documentos traducidos al inglés al inglés es suficiente no tienes que hacerlo en alemán esa fue una experiencia que tuve que tradujer los documentos los títulos previos al alemán no es necesario al inglés es suficiente también hay algo que se llama la postilla de la Haya que es como un certificado internacional de que tu título sí es original y todavía es válido eso hay que hacerlo todo hay que tratar de hacerlo en el país de origen se puede hacer una vez que llegas a Europa pero es mucho más complicado y costoso muchísimo más costoso todo ese papeleo es mejor hacerlo en el país de origen y traerlo ya contigo cuando cuando te vengas si eso sería más o menos lo de abrir la cuenta del banco no tan complicado siempre hay alguien que te ayude a ti y bueno y por último Angélica Petrel pregunta si para trabajar en la industria en Alemania si saben si necesitan hablar alemán o el inglés es suficiente y qué tal en la vida en la vida cotidiana el asunto del idioma yo diría en la vida cotidiana con inglés te manejas más o menos bien en todos lados salvo que vivas en algún pueblito muy chiquito tal vez pero digamos en las ciudades gente menor de 40 o 50 años todo el mundo va al inglés perfecto así que a veces no tienes muchas ganas pero bueno más o menos se puede por ir al supermercado a un restaurante esas cosas más o menos te podés manejar no hay problema y yo diría para trabajar en industrias tener un buen nivel de alemán es un un plus o sea ayuda porque es muy bastante con alemán pero también depende mucho de la temática si trabajas en algo más no sé como más de estilo algo así como programador o analista de datos tal vez ahí no interese tanto con inglés está bien pero algo más me parece tal vez Jorge tengo compañeros que trabajan más con cosas de laboratorio y ahí les digamos una componente fuerte que tienen que tener en el currículum es mostrar que tienen un buen nivel de alemán pero bueno creo que depende un poco a qué tipo de industria te querés dedicar si en efecto en mi caso si es algo muy técnico si es industria técnica hay que saber alemán un buen nivel es necesario para poder trabajar en la industria hay algunos puestos que no están necesarios pero son escasos pero si una vez aquí una vez en Alemania puedes meterte en cursos y no es tan difícil aprenderlo hay cursos en algo que se llama como las escuelas populares que es un curso un curso a bajo costo y puedes hacer incluso en la noche no es tan complicado tomarlo e ir aprendiendo poco a poco y aprendiendo con amigos hasta tener un nivel que te permita un nivel básico que te permite trabajar y una vez trabajando ya incluso lo mejoras no sé si había algo más en la pregunta en la vida cotidiana así como dice Stephanie no es tan necesario sin embargo si estás lidiando con la burocracia alemana en esta agencia donde te registras o no sé qué en la burocracia sí es un poco puede ser un poco complicado a veces porque a veces puedes conseguirte algún oficinista que se rehúsa a responder en inglés simplemente por cuestiones legales eso a veces se complica un poco bien bueno creo que hemos pasado un poco el límite de la hora que hemos estipulado para el webinar estuvo súper interesante quiero agradecerles Stephanie y Jorge por su tiempo gracias a todos los participantes por las preguntas y por la discusión en redes sociales les vamos a comunicar cuando es la fecha del próximo webinar y los invitados que vamos a tener con esto cierro la actividad muchas gracias y nos seguimos hablando gracias por la invitación adiós chao gracias Gracias.